TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La ciudad del sol y del acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso, Luitama, Paipa, Nobsa, Tunja y Chiquinquirá, compuestos por 60 cámaras de seguridad. Sí, entregamos las cámaras de seguridad en Sogamoso 18, hicimos una inversión total de 5.800 millones de pesos en el departamento para seguridad, es darle tecnología a la policía para que cada día mejoren los indicadores de seguridad. Entonces, hemos puesto las cámaras en los lugares donde se presenta mayor número de atracos, de robos y demás, y obviamente esas cámaras nos ayudan a disminuir esa criminalidad. En todo el departamento se entregaron 60 cámaras, en Tunja, Luitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Paipa, y Nobsa también, y bueno, en Sogamoso quisimos que fuera el lugar aquí donde inauguráramos todas para entregarlos. 18 cámaras en Sogamoso. También se realizó la inspección de obras en la calle Séptima y la carrera 20 de Sogamoso, vías estratégicas que incluimos en el contrato plan, porque los sogomoseños merecen tener un espacio cómodo y seguro por donde transitar. Los 11 mil millones de pesos que aporta la gobernación para este tema, también anunciar el tema de la Avenida San Martín, ya el alcalde nos radicó la semana pasada esa obra, el plan maestro de ciclorrutas que incluirá la que siempre hemos soñado que es Sogamoso Isa, y adicionalmente también Firavitova Tibasosa, que esperamos avanzar en ese sentido. Hemos destinado recursos de regalías y pues en el marco del contrato plan bicentenario, del contrato bicentenario se denomina así, pues vamos a hacer esta vía y la hemos priorizado. Yo quiero recordar también que hemos iniciado también la etapa de estudios y diseños para la intervención del río Monquirá, ese parque lineal que también es un proyecto importante de la gobernación. Y bueno, pues muy contentos de poder venir hoy a aclarar muchas dudas de los sogomoseños, pues no hemos podido antes hacerlo y es importante tener muy claro sobre las decisiones que se han venido tomando. Recuerden ustedes que los recursos con los que se contrató en el contrato plan son recursos todos de la nación, es decir, el departamento no puso ni un peso. El tema entonces es que, como en el contrato quedó que la decisión tenía que ser también de recursos de la nación, no había manera legal de que nosotros incorporábamos recursos del empréstitor que es del departamento. Esa fue la decisión inicial que yo tomé, yo incluso la anuncié y dije el empréstito vamos a sacar recursos para Sogamoso, pero no era posible en ese momento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Tomatina ya empezó en el pueblo. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal.